La nueva plaza, la mesa, compró para... Choque entre la administración de Claudia López y del exalcalde Enrique Peñalosa por el corredor de la carrera séptima. El exmandatario tuiteó. Transmilenio séptima siempre tuvo programado operar con buses eléctricos. En eso no tiene nada de nuevo el llamado corredor verde. El exsecretario de Salud también se sumó a la polémica y publicó en su cuenta de Twitter. Lo único malo de las obras de Enrique Peñalosa era su autoría. Les cambian los colores y el nombre pero siguen siendo lo mismo. Queda claro que el rótulo de vendedor de buses era solo una necesidad de campaña. La alcaldesa Claudia López le salió al paso y aseguró que todo Transmilenio tiene buses pero no todos los buses son de Transmilenio, dijo la mandataria. Esto no tiene absolutamente nada que ver con una troncal de Transmilenio como la de la Caracas en la séptima. Esa discusión la zanjó la ciudad el 27 de octubre del año pasado en las urnas. Dos candidatos propusieron hacer una troncal de Transmilenio sobre la Caracas y perdieron. Hasta el exalcalde Petro se sumó a la polémica. Más Transmilenio pero no así. Han doblegado la ciudad a los intereses de los grandes propietarios de los buses y de los especuladores de tierras. Los grandes grupos beneficiarios de los gobiernos de Peñalosa. Desde el Consejo de Bogotá hubo reacciones a favor y en contra de la propuesta conceptual del Corredor Carrera Séptima.